Mientras en Pantelo, Chiapas, luego de los incendios de ayer, este martes, más de 3.000 habitantes apoyados por el grupo de autodefensas El Machete tomaron la presidencia municipal y retuvieron a unas 20 personas que señalan de estar vinculadas con el narcom. Los pobladores aseguran que tras no recibir respuesta de las autoridades decidieron hacer justicia por propia mano. Así, anoche y esta madrugada, pobladores de Pantelo, Chiapas, apoyados por el grupo de autodefensas El Machete catearon y quemaron al menos 30 viviendas y 20 vehículos de presuntos narcos. Algunos eran defuncionarios a quienes señalan de tener vínculos con el crimen. Por eso que el día 26 de julio entramos en la cabecera, todas las comunidades y barrios en lo que conforma el municipio a hacer justicia nosotros mismos, a catear las casas de los asesinos, de los narcos, no a la gente que es inocente. Hoy, el lugar amaneció como zona de guerra. Más de 3.000 pobladores de los 18 barrios de Pantelo, con integrantes del Machete, tomaron la cabecera municipal. Los autodefensas aseguran que la decisión fue de los ciudadanos, pues buscaban hacer justicia por propia mano. ¡Viva el pueblo de Pantelo! ¡Viva el pueblo indígena! ¡Viva nuestra defensa, autodefensa en Machete! Luego de que ayer fracasara la asamblea con la Fiscalía Estatal, donde buscaban resolver el conflicto en Pantelo y vandalizaron los inmuebles, militares y guardias nacionales decidieron retirarse para evitar confrontaciones. Hoy, los pobladores ofrecieron una conferencia, donde reiteraron que no dejarán que el alcalde perrerista Raquel Trujillo asuma el cargo y pidieron la intervención del presidente. Ahora le decimos al señor presidente de la República, si aún nos quiere apoyar a nosotros los indígenas, si no, mejor ya no siga interviniendo. De estos actos violentos, no hubo lesionados, pero extraoficialmente, se habla de al menos 20 personas retenidas, cuya ubicación es desconocida. Para Azucena por Milenio, Abraham Jiménez López. ¡Viva la defensa, autodefensa! Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.